una. Claro. Voy a salir un momento, Adelina, y deja que Mari se vaya a la hora que quiera. Yo no sé qué le dieron tú y tus hermanos a esta familia, los tienen como embrujados. Y ahorita me voy. Ay, aquí es el pobre muchacho que se murió. Ay, y este es el que le dijo que un día lo iba a matar. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién dices que amenazó a Silverio con matarlo? Este muchacho. Aquí afuera se pelearon por la señorita Sandra, mi amigo Lalo y yo los vimos. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Clarín es. Ese fordacholo agarró rete feo y Silverio le dijo que no se metiera con él. Oye, y dices que estabas con un amiguito. Sí, se llama Eulalio, pero todos le decimos Lalo. Oye, ¿te acuerdas qué día pasó esto? Creo que el día que se murió Silverio. ¿A poco usted cree que se lo mató? Fíjate qué podría hacer. Aunque no se puede culpar a nadie sin tener pruebas, ¿verdad? Oye, deberías de contarle a tus hermanos y a la señora Isabel lo que acabas de decirme. Sí, ¿verdad? Bueno, ya me tengo que ir. Mira, llévate la foto, ¿eh? Digo, por si quieres enseñarles quién fue. ¿Sabes qué podrías hacer? Que te acompañe tu amiguito para que sí te crean, ¿no? ¿También me puedo llevar otro chocolate? Claro, mi amor. Los que quieras. El gelado. El gelado. ¡Gracias!